Chael, el productor del Alfa, le tira a Don Miguelo tratando de humillarlo. ¿Qué opinas sobre esto? Deja tu comentario ahí debajo. Dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos. Esto es La Cantina RD. Señores, en esta ocasión le vamos a hablar nada más y nada menos que de Don Miguelo, Chael produciendo. También le mandan su fuetazo a Santiago Matías y usted se va a enterar de qué le estamos hablando. Chael le frontea a Don Miguelo feo, pero feo. Usted se va a enterar aquí. Antes de iniciar, quiero invitarlo a que le dé me gusta a este video en el botoncito que aparece con el dedito arriba y debajo. También suscríbase al canal. Hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Dele click a ese botoncito y luego dele click a una campanita que le sale para que usted sea parte de esta gran familia. Todavía no le sale la campanita porque no le ha dado click al botón de suscribirse. Así que presiónero y luego dele click a la campanita. Señores, sucede y acontece que Chael frontea para Don Miguelo. Decimos que esto es para Don Miguelo por la guerra que hay y usted va a entender con todo lo que le vamos a mostrar a continuación. Le vamos a mostrar también la respuesta de Don Miguelo a todo el que le está fronteando y que le está mandando puya por el alfa. Porque ustedes saben que ya el que le tira a Don Miguelo así directamente, Don Miguelo que no frontea con nadie, ni jode con nadie, es por el alfa. Entonces Chael viene y sube a su cuenta de Instagram. Este video que usted está viendo ahora mismo que está corriendo es un video sobre su estudio. Aquí vemos todas las instalaciones, los equipos que él tiene, lo vemos a él trabajando. Son varios paneos, pero lo que se da o lo que él quiere destacar aquí es su equipo, su estudio. Donde el alfa trabaja, porque ustedes saben que Chael es el productor de El Alfa, El Jefe. Entonces, ante esta publicación que hace Chael, que no fue la única, ahora mismo estamos viendo el video. Le vamos a leer el caption que él le puso a todas esas publicaciones que la subió, todas acompañadas de un texto que es directamente para Don Miguelo. Y usted va a ver a continuación por qué decimos que esto es para Don Miguelo y que es fronteándole a Don Miguelo directamente que él está. Aquí lo vamos a ver parado en su estudio. Sigue mostrando lo que es las instalaciones de su estudio, sus equipos de trabajo y todo eso. Entonces, este video fue acompañado también de esta publicación que usted está viendo ahora mismo, esta imagen que dice Chael produciendo 4.166.149 escucha por mes. O sea, esto es personas que lo escuchan mensual. Y luego pone este dinosaurio, diciéndole dinosaurio a Don Miguelo. Y luego pone este screen de Don Miguelo que vemos que tiene 1.329.633 oyentes mensuales. Entonces, esto es lo que Chael como le frontea directamente a Don Miguelo. No fue la única publicación porque él siguió colocando este video que usted está viendo ahora mismo, donde muestra como un, se puede decir, un cuadro o una pantalla donde se ve lo que es su nombre. Chael produciendo. También vemos que sube esta otra aquí con el reloj, mostrando los anillos, para que se vea lo que él tiene. Y luego sube este cortecito que vemos los anillos, la cadena y el reloj. Pero no fue lo único. También sube esta foto donde se puede ver lo que es la cadena. Sigue fronteando el hombre. Chael le puso como caption a esta publicación. La gloria es de Dios. Bendiciones para todo. Vien Mae mandó un cheque. Voy. Wow. Todo es perfecto. Aquí pone CH o Chael porque pone el conito que es de Chael. Chael el tontorón. Pone el muñequito jugando el básquetbol, la bocinita, el linjan, el piano, el hilo, fuego y toda esa vaina. Entonces, esto fue directamente para Don Miguelo. Entonces, no sé qué pasa, pero me he dado cuenta que siempre como que el que frontea con el Alfa, al final el Alfa como que se echa a un lado y quienes frontean son la gente del Alfa. Digo esto porque anteriormente, cuando el Alfa compró la Mercedes, que pues Don Miguelo había dicho que la quería. Sucede y acontece que esta noticia se da a conocer directamente por Santiago Matías Salofoque, quien hizo un video donde se ve mostrando el vehículo del Alfa. Y luego sale el Alfa a mostrar el vehículo. Si usted no ha visto este video, quiero invitarlo a que lo vea, le va a aparecer una tarjetita por aquí arriba. Dele click para que vea de qué le estamos hablando. Entonces, manda para mí. No sé si es así. No sé usted también qué opina. Puede dejar su comentario ahí debajo. Manda a Santiago Matías a frontear con el vehículo, a mostrarlo para que empiece el cuchicheo. Entonces, en esta ocasión, Chael sale, se puede decir, en defensa del Alfa. ¿Por qué lo hace? ¿Será que el Alfa le dijo a Chael, sube la vainita y para que él vea que él no está a mi nivel, que ni siquiera al nivel tuyo? Eso es yo sacando conclusiones. Entonces, ¿qué usted opina? ¿Cree usted que es que el Alfa lo manda o es que ellos simplemente eligen apoyar a el Alfa y también tirarle a Don Miguelo? Luego de eso, señores, Don Miguelo responde de la siguiente manera. Esta imagen que usted está viendo, que a la vez es un texto, Don Miguelo lo puso en su historia de Instagram. Y dice, duerman sabiendo que soy el mejor del bloque. Estas son las siglas del mejor del bloque de todos los tiempos. Esto fue lo que puso Don Miguelo y luego lo compartió en su perfil de Instagram. Y le puso el mejor del bloque, Gunay. Le puso a esta publicación, luego de hacerla, en lo que es su perfil de Instagram. Señores, quiero saber qué usted opina sobre este fronting que tienen tanto el Alfa, Don Miguelo, involucrada cada agrupación de cada persona. Porque sabemos que si él lió con el Alfa, él lió con Chaer y sus demás ecuaces. Entonces, ¿qué usted opina sobre esto? Cuando dije al principio que a Santiago Matías se le habían dejado caer feo, fue nada más y nada menos. Porque esta imagen que usted está viendo ahora mismo fue publicada por Vaquero en su historia de Instagram. Y vemos aquí una cerveza que dice República, cerveza estilo Serpil Sener. Esto es lo que publica él en su perfil, en su historia. Aquí vemos qué dice la cerveza, arriba en su especificación, la cerveza República, elaborada con métodos tradicionales de Bohemia. Esto es lo que publica Vaquero. Y a esto le puso el siguiente caption. Vemos qué dice. Gracias a Dios es una copia. Por un momento me dije no la bebo más. Viva mamáica. Esto fue el rapagazo que le mandó Vaquero a Santiago Matías a lo foque. Producto de que Santiago Matías recientemente acaba de lanzar una cerveza llamada República, la tuya. Entonces vemos que Vaquero encontró esta cerveza y la publicó ahí para que se vea y se llegue a la conclusión de que Santiago Matías lo que hizo fue plagiar algo que ya existía. Ahora, hay que ver si en cuanto al contenido de la cerveza de Santiago Matías se asemeja al contenido de esa cerveza. Que si es así, si tienen ingredientes semejantes, sabor semejante, hay problema. Pero no creo que Santiago Matías si va a lanzar un producto al mercado se atreva a hacer esto porque por esto puede sufrir demanda, señora. Entonces esto es bien delicado. Me gustaría leer su opinión así que comente ahí debajo. Para nosotros es importante que todo el que nos ve comente porque recuerde que esta plataforma es para el público y el público es que la hace y por eso queremos que usted sea parte de la misma. Así que dele me gusta a este video, compártelo con todos sus amigos para que ellos se enteren de esta noticia. Algo muy importante es que se suscriba al canal en el botoncito rojo que aparece ahí debajo. Dele clic y luego le va a salir una campanita. Dele clic a la campanita para que reciba una notificación siempre que subamos un video y sea usted el número uno en ver todos nuestros videos. Yo soy Javier Luciano y recuerda que te vi, me viste y nos veremos. Bye, bye.